Volvemos a hablar del inicio del juicio por los abusos cometidos por Claudio Pepino Napolitano. Recordemos, siete violaciones entre el año. 2013, 2009 a 2013, en Mar del Plata, ya había tenido un juicio previo por siete violaciones más, 25 años de prisión, fue beneficiado por la ley del 2x1 y quedó en libertad. Eso fue en Capital Federal, vino a Mar del Plata y siguió cometiendo ataques sexuales. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Javier Germinario está junto a la fiscal que lleva adelante este caso, María Isabel Sánchez. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal Martín y Yamila? Buenas tardes. Ha concluido la primera audiencia y nosotros le vamos a agradecer a la doctora María Isabel Sánchez que nos reciba en su despacho, ubicado aquí en el Palacio de Tribunales, justamente donde comenzó a llevarse adelante el proceso contra Claudio Napolitano, acusado por esos siete hechos que ustedes enumeraban recién, más un caso de abuso de armas. Recordemos que la modalidad justamente tenía que ver con, primero, el robo, un robo con armas, y después llevar a sus víctimas hasta un lugar donde se sintiera con completa superioridad y completa seguridad para cometer los abusos que fueron comprobados científicamente. Lo que ahora se debate a partir de esta jornada es, en todo caso, la completa prueba en la totalidad de los hechos y en lo que será definitivamente una pena. Le vamos a consultar a la doctora en principio si el hecho de que fuera una persona con antecedentes, incluso con una condena, es un elemento con el que ustedes tienen que trabajar en particular en esta causa. Y gracias por recibirlo. Bueno, buen día. En realidad, sí, dentro de todos los elementos, uno de los agravantes que voy a tener en cuenta al momento de individualizar la pena es justamente los antecedentes que tenía, pero no sólo los antecedentes que tenía por delitos contra la propiedad, sino por delitos similares a los cuales ahora estamos llevando a juicio. Lo que las víctimas han podido dar a conocer coincide casi en detalle en la manera de operar del acusado. Sí, tal cual. Eso es lo que también nos permitió a nosotros establecer el modus operandi y desandar el camino desde el 2012 al 2009. Nosotros, a partir de un hecho ocurrido en el 2012, es que pudimos establecer la autoridad de Napolitano en hechos ocurridos con anterioridad. Justamente los hechos son calcados, por así decirlos, y es más, también tienen total y absoluta similitud con los hechos por los cuales él ya había sido condenado anteriormente. En aquellos hechos en los cuales él había sido condenado a 22 años de prisión, la única diferencia es que no robaba los celulares porque no existían celulares, pero los llevaba, las interceptaba en la calle con la cara tapada y luego, usando un arma de fuego, les sacaba las zapatillas, les sacaba los cordones y con los cordones de las víctimas ataba las manos de ellas, las sometía salvajemente, tal como hoy describieron tres valientes víctimas, y luego las dejaba abandonadas en los baldíos. En estos siete casos de abuso sexual que estamos llevando a juicio desde hoy, el modus operandi fue exactamente el mismo. O sea que Napolitano, desde aquella época hasta ahora, no ha modificado un ápice su conducta. En ese mismo ítem, podrían cargarse todas las instancias previas a este debate oral, teniendo en cuenta el comportamiento del acusado, que dificultó mucho la tarea previa al debate. Esto es así. En realidad lo que dificulta este tipo de hechos es la falta de un banco de datos genéticos de violadores. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que propiciar que haya una base de datos genéticos de violadores. No podemos seguir contando con la buena voluntad de los operadores del Ministerio Público Fiscal. Yo, en este caso, tuve la suerte de contar con un gran colaborador, el doctor Germán Beratapia, que junto con otros instructores judiciales de otras dependencias donde se estaban tramitando diferentes investigaciones, las cuales eran todas de autores ignorados, a raíz de advertir esta similitud en el modus operandi, es que se empezaron a hacer los ADN, los cotejos de ADN con Napolitano. Y, obviamente, todos los aprotipos daban exactamente iguales. Esto es, tengo siete casos de abusos sexuales con exceso carnal en los cuales los ADN son coincidentes a los de Napolitano. Napolitano está haciendo uso de un derecho para no asistir a las audiencias, o por lo menos eso ha ocurrido en la primera. ¿Esto para ustedes es analizado o evaluado de alguna manera? Teniendo en cuenta que la opinión pública está esperando que sea expuesto el acusado sospechoso. En realidad este es un derecho que le asiste. Pero también es cierto que él tiene que estar en la última audiencia porque la última palabra le corresponde al acusado. Y el tribunal tiene que tener contacto de Ibisu, corresponde y es lo que establece el código. Lo que la sociedad esperaba realmente no debería haberlo esperado jamás de Napolitano porque es una persona que no tiene, evidentemente, ninguna intención de estar sometido a juicio. Le da lo mismo, le dio lo mismo a lo que le pasara a las víctimas en su momento. Le sigue dando lo mismo que es lo que está pasando ahora con el debate. Cierto es que es un derecho que está ejerciendo y que yo no me puedo oponer a que eso sea así. Lo que sí voy a solicitar al tribunal en la última audiencia, como dije, es que tomen conocimiento de Ibisu del imputado y que él tenga derecho, haga opción o no a la última palabra en debate. En caso de comprobarse los hechos y de llegarse a una sentencia condenatoria, ¿la reincidencia en delitos del mismo tipo genera que algunos de los beneficios que, por ejemplo, eran los que gozaban de la reducción de la pena o de la libertad asistida, ya no se le permita, ya no los puede obtener? Por supuesto, esa es en otra etapa, que es la etapa de ejecución, pero obviamente la reincidencia obsta a algún tipo de beneficios. De todas maneras, tengo que dejar en claro que para algunos jueces es inaplicable la reincidencia, que es inconstitucional. Otros no, y entre ellos el doctor De Leonardis y el doctor Peralta, aplican el Instituto de la Reincidencia, y yo personalmente considero que no es inconstitucional, por lo cual voy a pedir la declaración de reincidencia. Doctora, usted ha comentado recién acerca de la valentía de las víctimas, su testimonio, nosotros también dialogamos con ellas esta mañana, enseguida lo vamos a compartir, pero en particular hay una de las mujeres que habla, por lo menos en declaraciones periodísticas, en los 10 precios del comienzo del juicio, de que ha sido víctima de un abuso por parte del Estado. ¿Cómo se siente en representación del Estado con declaraciones de ese tono? Mal, me siento mal porque tiene razón. En realidad en determinadas cuestiones tiene mucha razón. Si bien esta víctima va a declarar mañana, lo cierto es también que desde el Estado, como le decía, le debemos muchísimas cosas a nuestras mujeres. Entre esas cosas, si hubiera existido el Banco de Datos Genéticos, probablemente esto se hubiera resuelto mucho antes. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las leyes que beneficiaron a Napolitano son leyes vigentes y que el juez que le dio la libertad en aquel momento aplicó una ley vigente. Si estamos o no de acuerdo son cuestiones aparte. Lo cierto es que yo hoy, como operadora del derecho, como representante de esa víctima, como representante de todas las 7 víctimas que llevamos a juicio, tengo la obligación moral de tratar de conseguir la mayor pena posible para Napolitano. Y luego corresponderá a los jueces de ejecución tratar de que esa pena se cumpla íntegramente, que ya no haya beneficios para gente como Napolitano. Cierto es que hoy una de las víctimas se quebró de tal manera que dijo esta persona, no sirve para la sociedad. Y es verdad. Y yo tomo esa frase que dijo una de las víctimas. No se puede resocializar una persona como Napolitano. Le hacemos la amabilidad. Gracias a ustedes. En la jornada de la primera audiencia, entonces, Yamila Martín, la fiscal, la cargo de la representación del Estado, no se recibe ni bien concluida. Entonces, la primera jornada va a tener continuidad mañana con la segunda de las audiencias y que en tribunales. Javier, en principio la fiscal va a pedir 50 años entonces de prisión. Eso es lo que se estimó ya desde esta mañana con la presentación del caso por parte de la doctora y es lo que va a ocurrir cuando llegue el momento de los alegatos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.